Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de RACA, que es un token del metaverso. Plataforma es un play to earn, web 3. Pero fijaos que no tiene prácticamente noticias. Nos tenemos que remontar aquí a abril del año 2022. O sea que si lo revisas en diferentes plataformas al final prácticamente no hay noticias. Solamente hay una especie de análisis técnico que es el que hacemos nosotros. Que dice, profundizamos en los proyectos. No. No, porque no tienes tiempo. Entonces lo único que puedes ver es su tokenomics y cómo ves el efecto, que es el precio. El precio y el tokenomics es lo más objetivo que hay. Porque el resto son, vamos a hacer esto, lo otro de más allá. Ya se sabe el refrán, prometer hasta meter, en haber metido se acabó lo prometido. Entonces esto vale para todo. Es un poco triste, pero es así. Entonces, bueno, en el tokenomics y cerraca aquí tenemos 500.000 millones de tokens. Tres ceros, unos siete. Fijaos, cuando salió, noviembre del año 2021, pues llegó a tener más o menos una capitalización de 1,8 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. Ha bajado hasta la diluida, ¿vale? Ha bajado hasta, perdón, la normal, la que está en mercado, hasta 30. El precio, pues claro, lógicamente, pues una puta barbaridad. Sale, pega una subida de precio, tal, no sé qué, y llega al 0.01, o sea, como multiplicásemos por 100, creo. Sí, más o menos, por 100 o 100, prácticamente. Y desde entonces se ha muerto. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Esto ya advertimos de muchos de estos tokens que salen, que pegan en su bidón y luego se destruyen. Entonces, en este bull market que tenemos ahora van a salir unos cuantos y luego se van a llegar a capitalizaciones de varios, pues, mil millones, 5.000 millones, de mil millones, 15.000 millones y luego se van a hundir. El proyecto va a seguir funcionando, pero lo que van a hacer es vender tokens para financiarse, ¿vale? Entonces, el modelo siempre es el mismo. Este es un modelo clásico. Sale, pega una subida y luego se hunde, ¿vale? Como dice este, Raka is a big scam. No, pero ese es el modelo habitual. O sea, pega la subida y se hunde. Porque se financia con el toque, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Entonces, ahora, pues, posiblemente inicie una pequeña subida. O sea, porque posiblemente podamos sacar... Vamos a ver. Posiblemente podamos sacar un por 10. Fijaos, aquí tiene... Ha llegado al 0,80... Ha triplicado el precio, ¿vale? Ha llegado al 0,80 y ha subido al 2,4. Más o menos. 3 ceros y un 8. Y ha llegado a 3... No. 3... 4 ceros y un 8. Y ha llegado a 3 ceros y un 4. Entonces, ¿dónde lo podemos cazar? Pues, un poquito más abajo. ¿Vale? Vamos a intentar cazarlo. Veis, ¿no? Este es el gráfico quizá interesante. Esta es la zona de resistencia. Se ve bastante bien. Entre 3 ceros, 2,5. Y 3 ceros... 3, más o menos. ¿Vale? Entonces, podemos intentar cazarlo... Por esta zona. Entre 3 ceros, 1,6. Y 3 ceros, 1,2. Y ahora, el objetivo a buscarle... Pongamos 3 ceros, 1,5. Y el objetivo a buscarle sería un por 3. Y yo creo que no tiene más... Un por 3. No se me acaba. A ver, aquí estás. Y posiblemente, como mucho, como mucho, nos iríamos a 2 ceros aquí. ¿Vale? Esto sería un 4 por 8. No. La verdad es que, como mucho, podríamos sacar un 3, un 4. ¿Vale? No le vemos mucho más recorrido. Tiene el 70% en mercado, con lo cual está bien. O sea, es una buena señal. Nosotros nos gustaría que tuviera el 80, pero un 70 no está mal. Entonces, ¿máximo objetivo que le vemos? Pues, un por 4. Un por 3. Un por 4. Algo así. No creo que haya llegado a mucho más. ¿Vale? Y este, bueno, pues ya hemos visto estos efectos. O sea, salen. Tienen la subida de precio. Todo el mundo fantástico. Capitalización 6 alta. Un proyecto maravilloso. Es un PowerPoint. Luego se tira dos años hundiéndose. Ahora tendrá un rebote con el bull market para luego seguir hundiéndose otra vez. O sea, que esto es buscar un por 4 y ya. ¿Vale? No es un scam, pero es el modelo clásico. De bullies. ¿Qué pasa? Es que aguantar este tipo de cosas. Nosotros, cuando ya están muertos y empiezan a resucitar, es cuando nos acercamos. ¿Vale? Es decir, durante todo el proceso nos importa un carajo. Pero ahora que ya está cambiando el sentimiento, es cuando nos acercamos a los proyectos. Porque ahora cualquier mierda sube. Entonces, unas mierdas suben más y otras mierdas suben menos. Y todo el mundo se investiga. Tal, es un proyecto maravilloso. Luego no sé qué. Tal, y que vamos a hacer un montón de cosas. Para pagar. Sí, me da igual. Pero yo también prometí muchas cosas y al final no he hecho ni el 10%. Y no porque no quieras, sino por la coyuntura. ¿Vale? Así que Raka, un proyecto metaverso con un por 4. Pero vamos, si no queréis tocarlo, pues mejor. O sea, pasaríamos aquí a tener 300 millones. Sí, como mucho. 300 millones. Estarían en 60, pues un por 4, 240. ¿Vale? Pues por aquí. ¿Vale? Por esta zona de aquí nos podríamos acercar. A nivel de precio, pues de 3,015 pasar a 3,06. Como mucho. No hay mucho más que rascar. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.